Imágenes. Vamos a continuar con este tema y estamos a esta hora en comunicación telefónica con Kenji Fujimori, quien es hijo del exmandatario y además congresista de la República. Kenji, buenas tardes, gracias por atender el llamado de RPP. Muy buenas tardes, Richard. Kenji, ¿cuál es tu primera impresión de este video que ha sido difundido y que, según algunas personas, reflejaría el real estado de salud de tu padre? Richard, aquí primero que nada hay un tema que es muy grave, que es que se ha permitido introducir una cámara a un centro penitenciario. Hecho que está penado hasta con ocho años de cárcel, Richard. O es una nueva filtración de la ministra Rivas. Mira, si un periódico amigo de ella y de los que quieren ver a Alberto Fujimori muerto en prisión buscan crear una falsa percepción sobre la salud de mi padre, yo le recuerdo a la ministra que será una junta médica y no la junta editorial de un diario amigo de la ministra quien lo vaya a determinar. Por eso, Richard, yo emplazo a la señora ministra Eda Rivas a que acepte la entrevista que ha solicitado mi padre a RPP y que allí se constate la realidad y la verdad de la prisión de Alberto Fujimori. Estas imágenes y este video que se ha publicado, Kenji, ¿tú crees que va a influir, en qué medida va a influir en la decisión final que adopte la Comisión de Gracias Presidenciales, en el informe que eleve al presidente para una decisión final? Bueno, definitivamente aquí hay una contracampaña para tumbarse al indulto. Hemos visto a los comentarios de la ministra Rivas, los comentarios del primer ministro, al viceministro de Justicia, que definitivamente quieren ver morir a mi padre en prisión. Y es por eso que están filtrando nuevamente, de manera soterrada, estos videos. Muchos anteriormente lo hicieron con los audios. Richard, aquí el tema de fondo es, si tú analizas bien el video, tú vas a ver a mi padre que ya está con la cara hinchada, que a la justa puede hablar, y la risa que se escucha es de las dos personas que están filmando. ¿Consideras, como ha dicho el doctor Aguiná, que tu padre ha sido sembrado, que ha sido direccionado esta grabación? Por supuesto, están filmando a escondidas. Y algo que quiero mencionar, Richard, es que a las dos o tres semanas después de la filmación, mi padre se ha intervenido por quinta vez, por la leucoplasia, donde prácticamente ya le iban a intervenir por una sexta vez, porque se complicó la operación por la aparición del granuloma. ¿Has conversado con tus hermanos, con la defensa legal del expresidente? ¿Van a adoptar algunas medidas tras esta difusión del video? Estamos conversando todavía con mis hermanos y con la defensa, pero obviamente aquí se siguen pisoteando y violando los derechos de mi padre. Primero, se le violó su derecho a la libertad de expresión. Se le negó dar entrevista a RPP. Después, se le negó, se le pisoteó, violó su derecho como paciente. Y ahora, Richard, se le está violando su derecho a la intimidad. ¿Has tenido ocasión de conversar en las últimas horas, últimos días con tu padre? ¿Sabe algo de esto o no se le han comentado? En la noche estoy yendo a visitar a mi padre, pero obviamente, Richard, todas estas apariciones de estos videos, de manera soterrada, los comentarios de los ministros, obviamente eso le afecta muchísimo a su salud. Y hay que recordar que mi padre es una persona no solamente con cáncer, sino con otras dolencias, enfermedades muy graves, como es la hipertensión y, por supuesto, la depresión severa por la que está atravesando él. Hay quienes han criticado, Kenji, la reacción que han tenido personas del entorno del expresidente y también familiares, como en tu caso, por esta diligencia en la que no se permitió la presencia de los médicos tratantes del expresidente Alberto Fujimori. ¿Hay alguna autocrítica por parte tuya a esta reacción? ¿O te reafirmas en las expresiones que has hecho en torno a esta diligencia? Mira, no es que mi padre se niegue a ser evaluado por la Junta de Médicos. Mi padre se niega a que se le sigan pisoteando sus derechos, su derecho como paciente, que es que se incluya a los médicos tratantes, a la Junta de Médicos. Porque son, Richard, los médicos tratantes los que más conocen al detalle toda la evolución de la enfermedad de Alberto Fujimori. Y déjame decirte que los médicos tratantes no son ni médicos amigos, ni médicos de parte. Son médicos elegidos por el Estado. Muy bien, Kenji, vamos a estar atentos a la información que continúe surgiendo a raíz de este video que se ha difundido y también las acciones que, como tú lo señalas, están evaluando. Muchísimas gracias a Kenji Fujimori, hijo del expresidente.